Música Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal en el día de hoy os traigo una receta súper sencilla y riquísima aquí en casa nos encanta vamos a hacer unas patatas de feria vamos a comenzar con los ingredientes mirad, por aquí tengo las patatas que las tengo asadas y calentitas que después os voy a meter el click de cuando las he envuelto y las he puesto a usar pero es súper fácil por aquí tenemos maíz remolacha rallada queso, el que más os guste zanahoria aceitunas atún a ver, que se ha desenfocado atún mortadela rallada vamos a utilizar mayonesa ketchup, el ketchup no tiene por qué ser light mi marido me trajo el light pimienta, sal y si os gusta el picante también podéis usarlo vamos a comenzar mirad, para asear las patatas vamos a hacer una cosa son patatas grandes para esta receta nos hacen falta las patatas grandes entonces cogemos cogemos papel de aluminio y las vamos a mirar así y las vamos a meter al horno a 180 grados a 180 grados según el horno por arriba y por abajo unas, creo que unas dos horas si luego cuando las saque vemos que en menos tiempo lo voy a decir igual así que vamos a ponerlas todas así y al horno hay que poner una patata por persona porque esto luego lo vamos a partir por la mitad y le vamos a poner muchísimas cosas y están muy buenas la verdad yo he puesto cuatro porque tengo dos bebés que no se van a comer uno luego volvemos mirad es tan sencillo como coger una patata y la vamos a abrir por aquí por la mitad pero no la vamos a abrir del todo así está súper asada con cuidado de no quemarnos y no le vamos a quitar tampoco el papel de aluminio la vamos a dejar así y la ponemos en un plato donde la vayamos a servir así y ahora vamos a coger y vamos a abrir así la patata esperad quiero hacer un plano corto para que lo veáis bien le abrimos a la patata con el cuchillo así unas rajitas y cogemos el tenedor mismo y le hacemos así para abrirla un poco con cuidado de no quemarnos yo solo voy a hacer una porque no la vamos a comer ahora así si se cae no pasa nada está todo limpio y ahora vamos a ponerle la sal y la pimienta ponemos sal así y ponemos pimienta si no se os gusta algún ingrediente no lo pongáis lo podéis sustituir por cosas que se os gusten y ahora le ponemos lo que queramos da igual el orden ponemos el maíz así le ponemos aceitunas le ponemos vamos a ponerle lo que es el atún por ejemplo de verdad aquí te comes una patata y es súper saciante están riquísimas el atún le ponemos vamos a ponerle la zanahoria así y se me ha olvidado poneros un ingrediente ahora lo vamos a sacar zanahoria zanahoria ponemos mortadella vamos a poner la remolacha que a nosotros nos encanta si no se os gusta no la pongáis mirad ya la hemos liado se pone todo rosita la remolacha es un colorante natural vale para teñir cosas cosas no alimentos así y ahora vamos a ponerle el queso lo que se nos ha olvidado antes es los picos vamos a ponerle unos picos pero ahora nos falta poner el queso un poquito de queso así y vamos a poner ya al gusto queso y mayonesa así mirad que espectáculo como queda ponemos unos picos ponemos así y listo ya tenemos nuestra patata de feria mirad ahí está es súper fácil todo el mundo vamos a saber hacerla decirme a quien no le gusta esta delicia aquí en casa nos encanta la verdad no hace falta que esperemos a la feria para comernos una patata de feria en casa la podemos hacer perfectamente bueno pues espero que os haya gustado el vídeo si es así deditos arriba si no estáis suscritas a mi canal os invito a que os suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo